No hay vida, mi amor, sin luz. Todavía sin luz. El colmado son los niños todos los embutidos. Sin agua porque no podemos subir el agua de la cisterna para arriba, porque no la vamos a subir. Y uno con tantos calores. Y gente enferma que no puede dormir. Los locos que estamos y ellos que no los quieren dar la gana con uno. Cuando hay una persona que no paga la luz, ellos no tienen ninguna dificultad para encontrar una brigada para venir a solucionar su problema. Nosotros tenemos desde antes de ayer con ese problema. Todos los días llamamos cinco o seis veces y siempre nos dicen que va a una brigada. Hoy yo llamé y me dijo el chico que me atendió que ya eso estaba resuelto, que eso estaba puesto allá. como que estaba resuelto acá. Y es mentira. Todos los días nos dicen lo mismo. Mira todo eso. Todo eso es la cosa que las personas tenían en su nevera. Entonces, si ellos encuentran brigada fácilmente para venir a cortarle la luz, ¿por qué no encuentran una brigada para venir a resolver el problema? Es lo que les pedimos. El problema de esta gente, de los moradores de aquí, de la Santa Ana, que íbamos a hacer una huelga, íbamos a estirar a la calle, íbamos a quemar neumáticos, porque eso es lo único que nos queda. No nos queda más nada. La gente de la corporación, nada más no es que se ha llamado, se ha ido. Ya tienen casi cinco días sin luz. Todos los moradores pagan su luz. Está bien de que tengan un sistema de antirrobo, pero si se disparó y se dañó. Ellos saben que necesitamos que nos vengan a resolver. Así que si dentro de hoy, en 24 horas, no nos resuelven, ya que el coronel González está aquí, nos tiraremos a la calle todas las amas de casa. Eso, ténganlo por seguro, que eso va a ser así. Llévenos, no nos lleven. Y si nos lleven, nos van a llevar a todas nosotros las mujeres. A nosotros se nos ha dañado la nevera, se nos ha dañado todo lo que hemos tenido de comer. Así que eso es lo que nosotros escuchamos. Que no escuche el de la corporación.